Cualquier cosa, vamos con todo, un poquito de... Un poquito agüita, como dice mi amigo Benjamán. Como dijo el hacedor de pan, como dijo, pan líquido, el pan líquido, un poquito. Es un pan líquido. Es un pan líquido. Oye, bienvenido a un nuevo episodio de La Buena Vida de la Poca, estoy aquí junto a Max Cabezón, un agrado tenerte acá compadre. Permíteme besarte, por favor. Bésame, todo lo que quieras. Qué agradable estar aquí, te juro. Qué rico tenerte acá, Juan. Hemos estado hablando harto de backstage. ¿Por qué...? Se nos alargó la conversa backstage. ¿Puedo saber por qué es rico tenerme acá? Porque siempre es rico tener a la gente aquí, Juan. Sobre todo a alguien tan connotado en el mundo gastronómico de la televisión, Juan. Gracias. De la televisión. ¿Me encontráis una persona de la televisión? Yo creo que sí. Mira, interesante. Yo te he escuchado decir que no te gusta hacer figura televisiva, pero sí personaje televisivo. No es que no me guste, no lo prefiero. Y es precisamente porque creo que le dedico más horas a estar en internet que las horas que le he dedicado a estar en televisión. ¿Pero te consideráis foodie, por ejemplo? Como Instagram... Cien por ciento. Cien por ciento. Foodie. Con todo. Con todo. Claro. Yo creo que fuiste uno de los precursores del mundo foodie acá en Chile. Yo creo que fui un joven que sin querer queriendo terminó siendo un foodie de tomo y lomo luego del paso de Masterchef, evidentemente. Sí, sí. Y hay que hablar un poco más de eso en detalle, pero antes recordar a la gente que estamos en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Recuerden en YouTube apretar ese botón de suscribirse y la campanita para notificarles de los videos que vamos subiendo semanalmente. Suscríbanse. Por favor. Porque suscribir significa como... Es un acto tan simple suscribirse, weón. Es un acto de amor tan lindo. Y eso lo apoyo, no es plata. Es apoyar, es decir, me gusta tu contenido. No, y aparte, qué weón. O sea, imagínate, cada persona que hace click y suscribe es como si te estuvieran dando un pedacito del codiciado botón de YouTube que algún día va a estar... ¿Tení? No, todavía no. ¿Todavía no llega? No, nos faltan. Nos faltan 99.900... Oye, un clickcito para el pueblito para que podamos tener un botoncito aquí colgado. Sí, estaría maravilloso tener ahí el primero, pues. Después viene el dorado y después el de diamante, parece. Sí, que aparentemente, no sé si esto fue como algo medio conspiracional, pero dentro del botón de diamante, cuando viste que hay un canal de YouTube, como que abren... Que los abren, en los antiguos, que eran gigantes. Correcto. Y era plástico. Y tenían como unos diamantes en un rinconcito. Tenían una bolsa de diamantes. No. Sí. No. Hay un video, pero no sé si es... No, debe ser fake. ¿Debe ser fake? Debe ser fake, po, weán. Que va a andar YouTube regalando, wea, diamantes. No, pero capaz que no eran diamantes, eran así como fakes, pero era como el gesto de meter unos diamantitos por ahí. Pero es que yo no heriría una placa de... Porque es un millón, po, ¿no? O son los 10 millones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos Funko, que en la cabeza tienen como accesorios y que para sacar esos accesorios tenéis que cortarlos? Qué buen tema. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día, pero lo voy a decir. Yo colecciono algunos Funko. Me gusta. Me gusta el tema minimalista del Funko, no sé. Y una vez abrí uno, weán. Abrí un Goku. ¿Ya? Y efectivamente tienen los cerebritos adentro, weán. Tienen una weaita. O sea, no es tan descabellado pensar que dentro de un botón pueden haber diamantes, por ejemplo. Puede ser. Oye, Vax, volviendo al tema que nos convoca hoy día, que es tu persona, es tu tu trayectoria en el mundo gastronómico. Comencemos por los inicios. ¿Cómo llegaste a esta pasión gastronómica de la cocina, siendo que egresaste y ejerciste como ingeniero industrial? Sí, pues ingeniero civil industrial. Sí, industrial, civil industrial. En una agencia al principio. Correcto. He estado investigando, psicopateándote un poquito tu historia. Perfecto. ¿Cómo fue ese traspaso a ese mundo de la cocina? ¿Cuándo ocurrió? Mira, para quienes no me conocen, soy Max, me gusta mucho la cocina. Y desde muy pequeño que he pasado mucho tiempo en mi cocina. Ya. En la cocina de mi casa. Ya. Entonces, siempre me llamó la atención la cocina. Como el centro de encuentro. Te hablo de que, no sé, invitaba amigos a jugar a mi casa a los 10 años. O sea, como que, oye, ¿vamos en algo a la cocina? Y como que mis amigos me decían, como, ¿cómo? Si eso lo hace mi mamá, lo hace mi abuela, mi nani, mi papá. Ah, pero, ¿por qué tú? Bueno, porque, no sé, podemos hacer fideos, podemos hacer sopita para uno, ¿cachai? Y a mí me interesaba mucho ver la cocina como un laboratorio. Un lugar de encuentro, de experimentar, que al final tenía una recompensa muy linda, que es comer algo rico. Comer algo rico. ¿Cachai? Entonces, para mí, desde muy pequeño, existió este interés, esta pasión, este querer estar ahí en la cocina como el lugar más entretenido de la casa, ¿cachai? Y al menos, en mi casa, no era un lugar que dijera, no, sí, bueno, mi abuelita me cocinaba tal cosa. Ah, ya. Mi mamá preparaba una... No, en mi casa se comía normal. Normal. O sea, yo comía pollo con puré, con salchichas, ¿cachai? Salchipapas. Cazuela. No, no, normal, lo que come cualquier chileno, ¿cachai? Pero a mí siempre me gustó esa cuestión. No sé, pues te hablo, Max, año 2006. ¿Ya? 16 años. Me gustaba una chica. Entonces, yo le pedí a mi mamá, mamá, ¿me podís comprar un libro de sushi? ¿Qué es esa weá? Año 2006. ¿Ya? Yo soy de viña, imagínate, viña del mar. Qué raro. Creo que el primer sushi en viña abrió como el 2007, ponte tú. El sushi home, una cosa así. Y a mí me gustaba mucho la idea de aprender una receta de un libro, invitar a alguien a la casa y decir, ¿cachai lo que aprendí? Ah, pero... Mira lo que del conocimiento escrito de alguien más, de otra cultura, de otro país. Claro. Permitió que hoy día te pueda preparar esto. Eso siempre me llamó mucho la atención, ¿cachai? Comía japonesa, comida italiana, comida francesa, comida alemana. Pero lo voy a ir por un tema de otras culturas, algo creativo, era todo, todo el complemento que lleva en sí crear. Me generaba placer. 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 O sea, como que siempre he tenido este bichito medio alquimista, medio químico, medio de inventor, que finalmente mi campo de juego fue la cocina. Claro. Donde podemos mezclar ingredientes y generar otras cosas. Pero que el resultado final es el encuentro y el placer. El placer de hacer, claro. Porque está bien. La vida se trata de, básicamente, distracción y placer. Claro. Un círculo que va a distraerse, placer... Entonces, para mí el placer de juntarse y decir, weón, prueba esta weá. Conche tu madre, está rico. En mi puta vida había probado, por ejemplo, una sopa que tuviera anís. Bueno, ahí tení. ¿Qué te pareció? Saliste como de tu zona. Pero, espera, invitaría a tus amigos, de repente, a probar cosas, como una divina comida tuya. En los paseos de curso. Así como que, ay, no sé, 18 años, salí del colegio, nos vamos con un grupo de amigos al sur, arrendamos una cabañita. Que va a cocinar en Max. Y, weón, y tenemos 10 lucas de presupuesto. Claro. Puta, weón. No compremos en el supermercado. Compremos en la carnicería, porque rinde más. Ah, ya. Compremos este arroz, no este. Compremos... No compremos por instantáneo. Compremos papas, conche tu madre. Qué cuático que tuvierais esa mentalidad. Los dos somos de los noventas, pero, claro, no era muy... Muy conocido en nuestro círculo, creo, el hecho de que alguien tan chico... No estaba de moda. No, pues no estaba de moda. Y, sobre todo, en una época en que no teníais plataformas digitales que te permitieran compartir contenido. O sea, a lo más, te metíais al Messenger, al MSN, y ponías ahí en tu estado, así como del nickname, cocinando. Cocinando. Sí, ¿verdad, weón? Y como, ¿qué cocinaste? No, puto, no fideo. Esperando el zumbido. Y, weón, sacando una foto como con la webcam del compu, ¿cachai? Así, weón, que años después se subían a Facebook, año 2008. Entonces... Ni en el foto, loco. Subí ahí... En el Fotolog... Tuve Fotolog. Tuviste un Fotolog. Mi sueño era haber tenido Fotolog Gold, pero... La verdad que había Fotolog Gold. Muy Pokémon. Sí. Pero siempre fue presente en mí esta fijación por decir, ¡Guau! Comer no es solamente para alimentarse, sino para... Pásarlo bien. Para divertirse, para sentir placer, para encontrarse. ¿Cachai? Como que recuerdo que si bien en mi casa como los almuerzos, los desayunos, eran cosas normales. Sí recuerdo que mis papás y mis tíos como cuando se juntaban para cocinar especiales, te invento. Año nuevo, Navidad, 18... Como que era súper presente el panorama de querer hacer cositas ricas. Como el champiñoncito relleno con el queso azul, que en aquella época era como cualquier cosa. O sea, traía un tipo de queso azul, nomás como que... Y yo me fijaba. Y cuando iba a las casas de amigos, o tíos, o primos, o lo que sea, era como, ¡Guau! Qué interesante saber lo que come esta familia. De qué se alimenta. Qué habrá en su refri. Qué habrá en su despensa. Una guión, pa' mí, güey. Era como un mini ratatouille, güey. Sí, güey. ¿Cachai? Sí, güey. Sí, me gustaba. Lo tengo como súper presente. Como que, pa' mí, la comida siempre ha sido algo como de... No sé. Yo no tengo la historia así como, ¡No, es que mi abuelita me prepara! ¡No, güeyón! Claro. Te nació nomás esa aventura gastronómica. Sí. Y es interesante lo que decís del tema de la cocina, porque lo hemos hablado con varios invitados, que la cocina, por lo menos en Chile, como la veo yo, es un lugar de encuentro. Es un lugar donde se originan distintas cosas. No solo alrededor de la comida. Ya cuando uno va creciendo, por ejemplo, la cocina en lugar del carrete. Hay que achar que todos terminan carreteando de repente en la cocina. El mejor raja. Mejor after. Está el hielo cerca, están los vasos ahí. No tenés que moverte. Y perdiste más encima el pudor a algunas personas de decir, ¡Oye, permiso! Sí, y va con todo nomás. Porque al final el refri igual está agrado en la casa de uno. No, y aparte que cuando uno está medio copeteado y quiere bajonear, ahí es cuando explota la creatividad y uno dice, ¡Hagámonos un pan con queso, con ketchup, con tomate! No, y te comiste el mejor pan. Y embolasco la hueá. En aquel momento, hueón. Oye, tengo una anécdota, hueón. Dale cuenta, hueón. ¡Ay, qué divertido! Estas son... Puta, yo tengo un déficit atencional, hueón. Y no me voy por las ramas, pero... Tranquilo, acá también. Chico Ritalin. Yo soy de Viña y fui al colegio alemán. ¿Ya? Y en el colegio alemán, a los 17 años, te mandan para Alemania, pues, hueón. Hacer un... ¿Segura, ya? Hacer un Schulhaustausch, que es un intercambio estudiantil. ¿Cuánto tiempo dura eso? Tres meses. Ya. Y más encima en invierno, allá. Entonces, hueón, una hueá que, hueón, te quería volver a ir loco, porque, hueón, a las 4 de la tarde ya es de noche, ¿cachai? Y olvídate. Yo me encontraba en Niedersachsen, así como cerca de Holanda, en un pueblito en Alemania, y estaba con dos amigos del colegio, ¿cachai? Y en ese mismo pueblo. Entonces, nos hicimos súper amigos porque era como, hueón, los dos chilenos que están en mi pueblo, hueón. Y carreteábamos casi todos los fines de semana en la plaza, en la casa de cada uno de ellos. Hueón, y recuerdo una vez, estaba, hueón, no sé, paseo en bicicleta, y nos pegamos a una plaza, nos fuimos a tomar unas chelas, 17 años, y nos fuimos así, medio tambaleados, a la casa de mi amigo Yanni. ¿Ya? ¿Cachai? Yanni chileno. Ah. A su casa alemana. Pues yo, oye, me voy a ir en tu casa, sí, súper relajado en mi casa. Tormir. Bueno, no sé, llegamos a las 9 de la noche, estaban como todos durmiendo, o habían salido, pero la casa estaba como a oscuras. Ya. Hueón, y cagados de hambre, llegamos a la cocina, hueón, a bajonear. Ese bajón que hoy día de adulto te pegáis así, sin remordimiento, ya lo hicimos como medio sneaky, ¿cachai? Y medio escondía. Ya. Hueón, y encontramos, puta, prefacio, un brownie. No. Recién hecho. Ya. Así como que a oscurito y todo, y fue como, oye, esta hueá, lo probamos, y mi amigo Yanni me dice, hueón, estaba como un brownie, un queque. Ya. Y nos empezamos a comer el queque, pues, hueá. Todo el queque. Y dije, puta, el queque culiado rico, pero medio raro y la hueá. Bueno, nos cogimos la hueá casi entera, ¿ya? Jurando que era un bajón de queque. Sí. Me dejó curada. Y yo me quedo a dormir ahí. Y al día siguiente despertamos, tomamos desayuno, toda la familia reunía, y dice, oye, ¿quién se comió el pastel de carne? Estaba gruoma encima. ¿Quién se lo comió? No te puedo creer. Hueón, nos comió. No me preguntéis como chucha, el asado alemán. Qué asco. De la budinera. Pero, hueá, estaba delicioso. Y nosotros jurando que era como un brownie, que era un brownie, hueón. Y era un agua de carne, hueón. Imagínate el nivel que estaba. Oh, pendejo. Oye, pero es que todas las historias que han ocurrido, yo creo que en las casas de uno y ajenas, de sacar esa comida que está preparada para el día siguiente, y después el día siguiente tu mamá te saca la chucha, hueón, por comerte la hueá. Sí, más de alguna vez estuve en la casa con un amigo que dijo, oye, hueón, ¿cómo no está hueá? Así que como... No pasa nada. No pasa nada. Y el día siguiente el viejo, ¿qué chucha se comió mi semifredo? ¿Qué mierda un semifredo, hueón? Semifredo. Nos comimos el postre culiado que le hizo la suegra, hueón, anda a saber, hueón. No, es que encuentro que una de las mejores anécdotas de la vida ocurren en la cocina. La cocina es un lugar, como te digo, de encuentro. Sí. No sé qué ocasiona la cocina, que uno siempre quiere estar ahí, hueón. Mira, no sé tú, pero yo tengo fetiches raros. Ya, ¿de qué índole? Te voy a ir sirviendo una chelita. Sí, porfa. Mira, no sé si a ustedes les pasa, pero yo de verdad, hueón, tengo TDA, como que me gustan mucho los ruidos blancos, porque ayudan a que no me distraiga, a que deje de escuchar un rato los ruidos en mi cabeza y me deje empezar con claridad. Y yo encuentro que el sonido que hace el secador de pelo es demasiado relajante. Y no conforme aún con decirte que el ruido del secador de pelo es relajante, para mí el sonido de la campana de la cocina. De la cocina. Del extractor de aire. Del extractor. En el nivel mínimo, que suena como... Es un placer, hueón. Un placer, pavo. Yo pasé toda la universidad estudiando en la cocina. Con la guapa un día. Cacha de... Y estaba así. Y decía, hueón, loco, coches. Qué rico, hueón. Porque si estaba todo en silencio y empezaba a escuchar los ruidos del viento, de los pajaritos y la hueá, me volvía loco. Entonces, ese ruido blanco detrás me ayudaba mucho a concentrarme. Entonces, hueón, de repente, no sé, yo estoy en la cocina y es como, oye, apaguemos la hueá y es como que cuando la apagan es como que, oh, no, de vuelta al silencio, qué paja. Qué re loco, hueón. Qué re loco, sí. No lo había pensado así. Yo creo que a más de alguno le tiene que pasar. No creo que es ser el único en esto. En este mundo, a nadie le pasa solo a uno. Siempre hay alguien. Siempre hay una comunidad. así como que nos diga, sí, yo también disfruto del ruido blanco, hueón. Lo dejan en los comentarios ahí, oye, y si me voy mucho el tema, me tenéis que traer nomás, hueón, porque yo me... Tú tranquilo. Tengo concerta y Ritalin cualquier hueá para volver a la conversación. No, yo ya dejé las drogas duras, hueón. ¿Las drogas duras? Sí. Yo te juro, tomé con mi hermano, tomamos creo que toda la infancia, Ritalin, y un día lo dejamos porque ya era... era demasiado, hueón. Te hace mal. Sí, sí, sí. No encuentro que tenga que ser tomado por todos. Yo en la universidad consumí mentix y concerta. Sí. Y aparte que, hueón, te tomabas dos en un día, así como irresponsable y todo, pero el año pasado, dentro de todo, hueón, yo creo que el año pasado fue como mi año más estresado de la vida. Laboralmente hablando, personalmente hablando, etcétera, etcétera. Y mi psicólogo, mi terapeuta, me dijo, anda al psiquiatra porque a lo mejor te va a ayudar en la terapia complementando con pills. Y mi psiquiatra me recomendó Samexid. No lo había escuchado. ¿Lo habían escuchado ustedes? Samexid, básicamente, es una sal de anfetamina. En Estados Unidos se conoce popularmente como Adderall. Ah, el Adderall. ¡Oh, el Adderall! Sí, pues, hueón, el 25%, y por esto, estadística, hueón, no tengo fundamento alguno, pero más o menos como de todos los documentales de Netflix que he visto, como un cuarto de la población de Estados Unidos tan Adderall. Sí, pues, hueón. Es una sociedad de anfetamina. Sí, pues. Y yo estaba en esa hueá. Porque mi psiquiatra me dijo, hueá, Max, puta, bueno, estás trabajando mucho, estás como, te cuesta considerar el sueño, entonces, te voy a dar esta pastilla para que en la mañana con estías así, prendidos, aquí es todo tu pega. Y en la noche, sopiclona, y te caes raja. Listo. Y estuve en un ciclo de anfetamina, sopiclona, anfetamina, sopiclona, como por ocho meses. ¡Uff! El bright side, el lado lindo es que, hueón, estuve muy productivo. Me imagino, estás ahí, y el lado malo es que te empiezas a ser adicto y se te empiezan a pasar hueás raras como que se te va el hambre entonces te tomas ahí una pastilla de este Adderall del Samexit que de hecho conoces mucha gente que lo toma la ayuda a la concentración yo tomaba de 50 miligramos y me tenía así como en la Matrix entonces si bien me ayudó a sacar mucha pega, muchos proyectos a estar como con menos horas de sueño, más productivo dejé de comer empecé a tener trastornos del sueño empecé a generar una adicción así como de chucha, buen día viernes tengo que rendir más que la mierda y en la noche tengo el carrete de un amigo ya bueno, me voy a tomar una pastilla de Samexit también en la noche como para poder rendir y al día siguiente así como raja ya me tomo otra y empezaba a tener como sobre consumo de estas drogas que hueón te las venden en la liga chilena contra la epilepsia con receta médica y toda la historia pero ahí tú decís, wow como que uno está muy cerca de todas estas drogas que ya no consumo de abusar de ellas o sea, hace poco estuve viendo estos documentales de Netflix hueón, de que hueón, en Estados Unidos abusaron en los 90 y los 2000 hueón de los opioides hueón como el oxiconti y todo esta hueón entonces, chucha toda esta distracción del tema principal era como para decir como oye puta, ojo con ojo con, claro ojo con los medicamentos que dale me lo recetó el doctor pero hueón, de repente uno dice no, yo llevo 5 años en esta huella es como puta hermano quizás podréis considerar hacer tu vida normal porque uno sin darse cuenta como que justifica el doctor me lo recetó eso quiere decir que no soy adicto y no, pues bueno uno se hace adicto a sustancias químicas que en verdad están friando el cerebro pues hueón y yo salí de ahí pero debe ser cuático porque al final tú dentro de todo o sea, dentro del mundo digital Instagram de lo que eres empresario hoy día que ya vamos a hablar de eso tanto estímulo tienes que buscar opciones para seguir trabajando siendo eficiente creativo bla, bla, bla y uno cree que estas son las opciones para chucha, esto me va a servir porque estoy viendo resultados pero te come otra parte correcto de tu lado de tu ser más natural sí que puta como le llaman los smart drugs o las drogas inteligentes te lo voy a poner en contexto el año pasado en junio, julio yo estaba grabando El discípulo del chef una competencia de cocina que se transmitía por televisión ¿cierto? algunos me vieron por ahí quienes no me conocen qué sé yo hueón y empecé a generar un muy mal hábito que era despertarme a las 6 de la mañana ¿cachai? a tomarme mi pastilla como mi wake up pill y hueón después estaba así a los 30 minutos imagínate en ayudo en la hueá puf listo para que me pasaran a buscar a las 7 y cuarto a mi casa me llevaran para el canal ¿ah tan temprano? hueón una competencia que duraba la grabación 8 horas 10 horas pero así pa, pa dándole hueón donde entre medio me tomaba un café y hueón y me daba cuenta que no comía y en la noche llegaba a picotear dos, tres cositas y es como puta con todo el estrés yo así te tomas una chela entonces tú decís concha tu madre claro por la bajada estoy viviendo a punta de medicamentos y a punta de cafeína y a punta de pucho porque hueón entonces oye hueón qué poco saludable no estaba haciendo deporte etcétera etcétera entonces como que te puedo decir que he pasado por varios momentos de mi vida y creo que como tú estás hablando de los medicamentos la hiperconcentración la exigencia el estrés y la hueá no justifica hueón es como esta serie o película Limitless la de que se toma la de Bradley Cooper muy buena vaya a ver la NCT NCT muy buena película pero es bueno hablar de esto y nosotros tenemos muchas ganas de ver a alguien profesional que venga a hablar de la salud mental que al final todo recae ahí y no solo en esta pega sino en todo incluso alguien que tal vez no tenga una pega estable o no tenga proyectos y también lo está consumiendo te consume y te tiran la caca de repente que uno no sabe salir de ahí no totalmente o sea bueno imagínate y con esto envuelve un poco el tema me pasaba que de repente no sé siempre salía con una pastilla del Samexid en el pantalón así como puta imagínate que me voy a carretear me quiero ir de after y para mí aguantar un poquito más todas las otras drogas recreativas te hablo weón de marihuana cocaína de DMA bueno lo que sea para mí no existían claro porque con esta weá está ahí arriba weón entonces alguien te ofrece una weá perro no 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 estás loco entonces te tomas una weá 2 de la mañana y bueno está hasta las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana tú me decís Max jirafas y yo te hacía una disertación de las jirafas estilo Animal Planet de 15 minutos con tan solo leer la weá 2 minutos en Wikipedia ese nivel de estrujamiento mental Max es un temazo yo me acuerdo yo estudié un año de derecho y me acuerdo de tomar Mentix para las pruebas y era una weá me lo aprendía todo pero terminaba reventado el día siguiente y al día siguiente se te olvidaba todo probablemente todo no 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 me acuerdo nada del derecho romano weá nada 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 oye volviendo un poquito también a a cómo fue esa etapa porque dices que esto fue el año pasado me imagino que que se van acumulando cosas en tu vida eh bueno también Max aparte del discípulo chef estuvo en Masterchef que estuviste ahí en la segunda temporada tengo entendido correcto ¿verdad? sí 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 y después discípulo chef también estuviste en en Rápido Sabroso eh que a mí me encantaba estuvimos antes que llegara y estuvimos hablándolo con Arturo eh y ahí te quería preguntar por qué no por qué no siguió ese programa porque hubo un boom de los food trucks en Chile que parece que hoy día no es que haya bajado pero sí se terminó la novedad sí ya no es novedoso el tema del food truck como que sí voy para allá voy a uno consumo pero ya no tiene esa sí 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 mira eh frente a ese tema te podría decir que Rápido Si Sabroso fue una producción que hicimos junto a Cooking Media eh de hecho quiero mucho mucho al ex equipo Canal 13 que hizo una una productora audiovisual dedicada a contenido gastronómico me llama me dice Max hagamos con el Tomá Olivera puta un lujo de de co-host weón loco en el ápice te hablo año 2018 cuando estuvo el boom de los food trucks pero weón pasa como muy triste eh los food trucks tuvieron como su ápice pero como más de marketing que operativo me explico tú decías y de repente te pica el bichito y tú me dices Max y si nos compramos weón una combi un camión tres cuartos una micro del 76 weón y la convertimos en un food truck y hacemos nuestros sandwiches cubanos como esta película weón de ay como se llama este director John Favreau John Favreau cierto de hecho el director del Mandalorian pues weón un lujo de weón que de hecho después de esa película el weón se metió a cocinar de lleno porque le gustó mucho el papel que hizo ah mira que decían weón puta vamos a ir con mi hijo a recorrer a Estados Unidos a cocinar mi food truck pero después ese sueño culiado se veía frustrado porque la burocracia porque las leyes los permisos para la regulación entonces tú decís oye mira tengo mi camioncito me quiero poner no sé en la calle no claro es que imagínate si ya es difícil tener permisos municipales de patentes para un local físico como debe ser para un food truck o sea en ese momento toda la gente del servicio público Ceremi municipios patentes no tenían puta idea de lo que era el universo de los food trucks y el potencial cluster de generar valor de generar dinero que era que tuvieras como un restaurante itinerante donde tú pudieras pagar por ejemplo como lo hacen en Miami weón parquímetro concha de tu madre pagáis tu puto parquímetro y te ponís con tu tú crees que les dio miedo al sistema no que miedo yo creo que les dio paja ah les dio paja les dio paja pues weón si hoy día tenís comida callejera en todos lados carritos que no están supervisados les dio paja así como oye no sabemos cómo enfrentar esto así que no lo tratemos no más claro entonces que alternativas empezaron a surgir y weón te lo hablo con peso porque casi te diría el 90% de los personajes que conocí en Rapios y Sabrosos hoy día no tienen un food truck mentira y te hablo de que cuatro de ellos de los que conocí como que hoy día ya tienen su restaurante consolidado después de muchos años porque weón le metieron le metieron pero bueno el club de la mechada el no sé quién de tal weón todos tuvieron que vender las weas porque era como loco esto no es negocio el negocio existía cuando te llamaban para un evento un matri cuando te invitaban a una plaza de bolsillos que eran estos espacios que es lo que hablábamos antes las plazas de bolsillos que empezaron a surgir como un servicio a la necesidad de dónde poner un food truck donde se sacaba una resolución sanitaria común etcétera pero chúpenme la corneta weón regulariza la weá loco por un día domingo así como cierran las calles para hacer deporte weón sean food trucks weón pero da plaza claro hoy día weón tenéis que abrir un local tenéis que pasar por sereni por rentas por obras weón y tú decís loco en verdad hoy día el sistema no está diseñado para el joven emprendedor que quiera hacer negocios rápidos sí porque uno lo veía más o sea que no sé cuál habrá sido el porcentaje pero por lo que uno veía desde afuera la mayoría de las personas que empezaban en el mundo del food truck eran jóvenes con muchas ganas y pasión de generar un emprendimiento y un lugar donde la gente se acercara a consumir un producto que no era malo se veía increíble totalmente y que el ataque por culpa del sistema o el diseño que tenemos hoy día no se pueda concretar eso tú has viajado harto fuera de Chile has visto harto cómo funciona esto he viajado mucho por Chile y he viajado no tanto pero he viajado fuera de Chile y cómo has visto este tema del food truck afuera te lo pongo de este ejemplo yo hice un programa saliendo de Masterchef que se llama saca el chef que llevas dentro vale donde con mi amigo Felipe viajábamos en un food truck oficia por Quillages de Chile norte a sur hueón así cocinando en plazas hueón puta un proyecto hueón más lindo que la chucha entonces tú decís el proyecto food truck como idea es libertad creación imaginación amistad familia emprendimiento uff hueón como que tenía todo todo o sea imagínate en un carrete estamos tomando piscola nos fuimos un pito hueón oye hueón y se hace un food truck de qué de completos pero completos gourmet ya y estáis así hueón sacáis cuántos tenís ya no sé 10 palos 10 palos compramos esta hueá no sé qué el auto lo adornamos de repente oye pero dónde vendemos es que no hay permiso entonces tú te vayas a plazas como por ejemplo miami claro miami está lleno de food trucks lleno de food trucks hueón de la concha de su madre pero también así es como una contraposición es igual me voy a estación central me voy barrio franklin me voy a santiago centro incluso en el centro de viña del mar hueón y tenéis buen montón de carritos carritos como el de la sopa y pa el del completo el de las arepitas el de los perros calientes y tú decís guau porque ellos sí y nosotros no claro ellos están operando algunos quizás la gran mayoría ilegal pero es como que se tiende a normalizar un poco el comercio ilegal pero claro hueón qué le estáis dando de comer a la población qué le estáis dando de comer a la gente que está dispuesta a pasar un lindo paseo hueón y decir hueón no sé tenemos esta semana va a estar en santiago centro hueón la próxima semana qué sé yo nos adjudicamos un puesto hueón en la serena hueón es que más encima que encuentro que hacía un la mayoría de los food trucks tenían como un diseño de no sé era bonito verlos también entonces como que llamaba más la atención en barrios ¿cachai? me acuerdo antes cuando vivían en Perro de Aldivia íbamos a barrios de Italia y te encontráis de repente sus food trucks 2018 cuando estaba empezando todo correcto y siento que adornaba más el barrio porque eran bonitos de ver no era algo feo que de repente puede ocurrir con este comercio ambulante que uno ve de repente en Santiago Centro las cuevas metálicas que pueden ser buena comida pueden ser muy malas comidas ahí depende de lo que uno encuentre pero siento que adornaban un poquito más la ciudad por supuesto y más allá de el food truck como objeto ornamental te hablo de una propuesta de valor de decir a lo gastronómico claro de calidad como que no necesitáis plantar un restaurante o un kiosco para que una oferta gastronómica de chaguarma ramen comía gringa comía italiana un food truck de pasta weón que oye igual que en la película que te hablaba por Instagram Twitter gente esta semana vamos a estar weón sabéis que en Chicureo o en Pedro Aguirre Cerda en calle tanto tanto pico pero generar esta dinámica este gremio weón este gremio que yo vi desmoronarse lentamente o sea igual vi temporadas donde weón se ponían buenos food trucks que veían la municipalidad pero por ejemplo en Coquimbo claro en provincia pero también en Maitencillo más de estación pero que aún así estaban en en recintos privados en eventos en eventos que se yo y al final creo que son pocos los food trucks que generaron marca por ejemplo el señor de los bajones el señor de los bajones genera una franquicia pero hoy día yo lo veo más presente weón en eventos claro yo que soy de viña en Concon había un un food truck weón legendario ¿cuál? el SWAT uy ¿por qué suena ese? weón food truck negro ¿ya? que decía SWAT era un camión de SWAT weón ¿y quién viene ahí? completo y mamá frita cachate weón olvídate weón 3 de la mañana 4 de la mañana bajoncito ahí después de los carretes de las discos weón loco te estacionaba te estacionaba ahí bajaba ahí en la micro te comía un completo una papa y chava pescado y tú decís weón le estáis haciendo un favor a la comunidad claro porque si no ¿qué hago? me voy a comprar un completo loco pec chame el pico weón quiero más oferta quiero que me atienda te comí el brownie congelado de Alemania o te tendrías comiendo weón un 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 y le caigáis la comida a una familia al día siguiente puta weón esa es la vaina ¿crees que estamos al debe en Chile con el mundo gastronómico? creo que estamos al debe con un tema de permisos weón porque a ver y acá yo me bandero por ejemplo yo estoy abriendo o sea yo abrí bar flama que es mi nuevo emprendimiento es un bar de pizzas y llevo varios meses tramitando la patente de alcohol ¿cachai? hace poco esto en Providencia esto en Providencia Providencia 2355 Metro Los Leones onda justo con la esquina con Bucarest ¿vale? y me pasa que últimamente en esta temporada que ha llovido mucho han venido muchos brazucas brazucas que vienen a esquiar a los centros de esquí que enriquecen nuestro negocio etcétera pero weón de repente me llegan de 10 brasileños y me dicen ah sí más que yo vivo en cervecina y tú le dices no yo no tengo cervecina porque vos estás doido me dicen estás loco si tienes la máquina de cervecina allí y tú le dices no lo puedo usar pero yo no tengo permiso y dices más poja pero si compro cervecina en el kiosco ¿puedo traerme acá? no porque vos no puedes tomar cervecina en la rua claro y dicen no vos estás doido así como que ¿cómo los conches su madre? no no permiten esto huevean tanto por vender una chela y ahí tú empezás a ser fundamentalista y dices sí pero es que hueón la regularización de que un establecimiento que comercializa alcohol puede ser un núcleo que molesta a los vecinos pero corten el hueveo para eso tenés entes que fiscalicen y toda la hueá pero ¿qué es lo que pasa? tú vas hueón a la municipalidad yo Max emprendedor hueón que llevo hasta hace 5 años perdí mucha plata sí porque eso lo creo que la gente no sabe que todo esto es trámite es contratar gente para hacerlo yo conozco muchos hueones en mi situación hueonas también que fue como hueón voy a arrendar este local y lo voy a convertir en un restaurante y de repente no, no es que esa hueá no tiene permiso por el plan regulador y en realidad tú decís conche tu madre perdí plata tratando de emprender entonces tú decís hueón y que no es poca plata necesito un proyecto de arquitectura necesito un permiso de obra menor o mayor en el caso que sea necesito un permiso de el documento de la recepción final de ahí burocracia de mierda entonces tú decís entre toda esa tramitación alguien que no tiene el know-how que está partiendo con entusiasmo con sus chauchas con no, lo matáis lo matáis no quiero hacerlo yo hoy día soy partidario de de decir mi perro ¿quiere hacer un negocio? toma buleado patente gratis hueón toma hueón patente dos años gratis no tenéis los papeles pico te doy seis meses o qué sé yo cuatro para que regularices todo claro pero la hueá es como no entonces tú decís hueón si a mí mi local que está pristino con seremi de restaurante que tiene todos los cheques que estoy hueón hoy día hueón en youtube viendo en vivo el el consejo municipal de providencia para ver si mi caso estaba en la hueá y me publicaban pierdo tiempo claro y sabéis quién pierde el estado ¿por qué? porque no recauda plata ¿por qué? porque no estoy vendiendo entonces tú decís hueón como chucha no le ponen foco a los buenos chicos que es como hueón toma sal a vender conche tu madre sal a vender impresionante este hueón porque no eres el primer invitado relacionado al mundo gastronómico que viene a este podcast y nos habla de los permisos municipales de hecho el capítulo anterior anteriores estuvimos en el 7 Negroni acá en Vitagura en Alonso Córdoba y el dueño con uno de los socios también nos decían esto esto no solo del del chico como decís tú sino también está pasando parece que en todo Chile hay un no lo quiero llamar así pero como una casa de permisos hueón que nos están renovando los permisos a la gente que tenía permiso y que está pasando algo de que nos están cerrando barreras o lugares donde uno lo pasa bien ¿cachai? que uno quiere disfrutar y sorry que lo diga pero Chile el mundo de la gastronomía ha crecido increíblemente en los últimos 10 años y aún así nos están nos agarran de siendo que deberían impulsarlo más todavía nos falta mucho por crecer es verdad pero tenemos un país con una cocina gastronómica increíble de la puta madre tenemos una oferta de alimentos de especies que no se dan en otras partes o se repiten en otros lugares y que sentimos que el estado los permisos municipales o lo que sea nos están diciendo no no puedes tenerlo ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué no? es porque como decís tú son pajeros y no quieren regular nada yo sinceramente creo que weón las políticas públicas son adictos a la burocracia weón en mucho trámite y hay mucha pega que justificar weón porque si tú y yo nos ponemos a trabajar duro y te digo weón ¿sabís qué? nuestra meta es dar este semestre mil patentes de restaurante por ejemplo como estrategia de crecimiento comunal para generar X cantidad de recaudación de gasto de circulación de dinero y es como tiene que ir al consejo tiene que pasar por jurídica o sea weón escúchame esta weá yo presenté mi carpeta municipal hace un mes y me dicen ¿para bar flama? sí para bar flama y me dicen está todo ok ahora hay que esperar a que pase por jurídica jurídica es la parte como de abogados donde revisan que todos los documentos que presenté sean pericos y weón voy semana tras semana a revisar hasta que me reventen me dicen oiga es que le faltó un papel ¿qué papel? el papel que dice que los socios no tienen ningún problema con el alcohol ah no pero mire se los junté acá sí pero es que ¿sabe qué pasa? ese documento viene con firma digital avanzada y nosotros necesitamos que sea notariada sí bueno pero es que mire yo no le estoy mintiendo yo no tengo problema con el alcohol mire es que necesitamos que sea notarizado entonces chúpame la corneta me ando después de comer espárragos con un café así de diondo te invito a chuparla porque weón cortemos la si tú lo que necesitás como emprendedor es generar empleo claro generar valor generar venta generar motivación weón porque no todo es plata yo necesito estar motivado con mi negocio o sea o si no lo perdís se pierde una oportunidad gigantesca viejo weón genera empleo genera vida en el barrio la gente quiere ir a los lugares igual como te dije anteriormente hemos tenido acá muchos invitados hablando de este tema que son también emprendedores restaurant en distintos lugares en distintas comunas que hay lugares que se están muriendo porque no no han querido renovar patente compromiso municipal llámalo como quieras y nos van quitando un poco en lugar de zonas porque al final ¿qué quiere uno como cliente? no desde tu mirada de empresario como cliente yo no sé lo que estás haciendo tú con todos estos permisos llevar un mes trabajando bla bla yo quiero ir a sentarme a comer algo rico disfrutar con mi familia disfrutar con mi amigo y a mí me están diciendo que yo no lo puedo hacer porque a ti no te dieron la patente entonces no solo es que te estáis cagando el emprendedor es que te estáis cagando la gente porque no le estáis dando los espacios que podríamos tener hoy día como país en todo Chile para disfrutar o sea yo te estoy diciendo que hoy yo vendo X y sin exagerar si tuviera mi patente alcohol podría estar vendiendo 7X claro entonces tú decís ¿quién pierde? pierdo yo porque dejo de recaudar claro tu equipo de trabajo pierde también me imagino y pierdes tú y pierdo yo porque yo weón clase media weón que está emprendiendo weón en su negocio buena punta de crédito a punta de plata porque a mí nadie me ha regalado nada weón he invertido he perdido he invertido he ganado pero bueno estoy ahí loco no tengo una espalda no tengo un papá que me dé la plata tú decís loco como país yo podría estar contribuyendo con más impuestos podría estar generando más empleo porque mi gente me está pidiendo una puta cerveza para conversar y pasarlo bien como lo estamos haciendo ahora y qué pasa pareciera ser que esta weón es como no sé weón draconiana uy patente de alcohol no porque puede quedar el sapo claro y es como ya pero weón manda a una persona un ser humano con estudios con experiencia con criterio a entender de manera holística la weón entonces tú decís ya puta el localcito de pizza que quiere tener sus chelas artesanales va a vender dos tres picolas weón sí pues weón en vez de decir no es que el consejo dice que no puede no weón es que te juro que es una estupidez weón es una estupidez mira yo soy fan de México ya me encanta Ciudad de México perfecto como en la calle en Ciudad de México voy a conocer lugares otra cultura gastronómica Ciudad de México un destino que voy por lo menos una vez al año porque me fascina ¿cachai? weón y conversando con los dueños de locales me dicen loco onda acá para vender cerveza weón es un trámite weón así cualquiera cualquiera ¿cachai? como que si ya tú tomaste la decisión riesgosa de poner un negocio gastronómico que es riesgoso que a tu gente no le guste la comida que el personal que el equipo que la weá no sé qué ya bueno es un riesgo muy grande como para decir no es que cerveza no porque weón somos demasiado conservadores y puede caer el sapo weón de nuevo esta es mi postura regala la patente claro regala la ipso facto y permíteme tener un lapso de seis meses o un tiempo no sé incluso un año para regularizar pero dame a alguien público claro que me esté asistiendo que me esté enseñando pero hoy día tú iría un pendejo que no sabe nada tiene un par de billetes que quiere invertir weón te va a ir a la muni y es como puta hable por acá no es que no y necesita un arquitecto pero el arquitecto no tiene idea de restaurantes porque el arquitecto que no tiene idea de restaurantes te presenta un plano que no comulga con los intereses de ser emis que tiene que tener un área sucia una weá no sé qué entonces weón es un puto cubo de rubik que yo cuando veo los negocios establecidos digo wow weón estos buenos son superhéroes como que se dieron vuelta al juego en level claro conchetumadre es palpigo es palpigo claro es lo que decís tú es la burocracia pero también puede estar ocurriendo y esto desde el cero conocimiento que esté no sé esta es una pregunta que quería hacerte nada que ver pero tal vez esté muy relacionada el cocinero tradicional el restaurante tradicional con esta nueva ola de personas que no estudiaron cocina nunca se formalizaron bien y lo sientan como amenaza y haya como aquí una pelea entre lo tradicional y lo nuevo o en verdad esto es 100% burocrático y no ha cambiado y ha sido así siempre en Chile no sé no tengo idea porque me suena muy raro que por ejemplo agarro un ejemplo que está aquí a un par de cuadras Alonso Córdoba loco no le cabe ningún restaurante más yo creo que sí le caen como 10 más ya puede ser hay que echarle un par de edificios está bien pero está lleno sí pero piensa que van a abrir la línea 7 sí y va a estar más lleno todavía vaya a tener mayor tránsito de gente claro que va a estar desatendida porque hay como una especie de equilibrio oferta y demanda cierta economía básica pero weón pero no quieren más restaurante ¿quién dijo? la comuna no quieren más restaurante ¿quién dijo? no puedo decirlo pero lo sé internamente ¿y por qué no quiere? no sé no tengo idea yo tampoco eso es ¿por qué no quieren andar más? ¿cachai? ¿por qué me topo con invitados en este podcast o fuera de él y me dicen no es que tenemos una idea increíble abrir aquí hacer esto bla bla no nos van a dar los permisos no nos van a hacer esto bueno ¿y para qué van a usar el espacio? para crear estacionamientos edificios nuevos que está bien hazlo pero puta dale espacio para personas con oportunidad que sabés que weón también no sé weón bitacura es un barrio cuico weón de gente vieja no tiene nada que ver claro es algo más crucial y esto también es especulando weón tiene que haber un un mogollón de gente que decir no nos dejan dormir porque ponen la música muy alta hasta las 12 de la noche ¿cachai? no si tiene todo eso bastos amigos míos weón los vienen a fiscalizar porque tienen la música muy alta y van con un aparato culiado con decibeles corten su bebé weón loco nos decían eso en el capítulo anterior a la gente tranquila hacerse un negocio weón onda si me preguntáis a mí que esto fue una weón muy personal yo tengo una vecina ¿ya? que me empezó a alegar que quiero mucho a la Sandra me empezó a alegar porque como yo te lo cierro tarde en la madrugada puta se genera como ruido ¿cachai? de que cierran las rejas y toda la weón y me dice y que está ahí abajo de un edificio que es residencial ¿o no? correcto pero tengo como una persona que yo quiero mucho y yo no quiero tener a Tau ¿y qué hablaste con ella? y le digo Sandra ¿tú tenés termopanel? no ahí está el problema porque no tenés termopanel te pago la weá la empresa se raja por dejarte weón la weá como este estudio impecable ¿cuánto me voy a echar weón? no sé se te sientan lucas pero weón la voy a hacer feliz a ella yo no voy a tener problemas y voy a estar tranquilo esos son gastos son inversiones que yo digo weón se pueden hacer conche tu madre pero esto es algo muy particular porque no le voy a poner termopaneles a todo el barrio ¿cachai? pero lo que voy es que puta tú más o menos tratáis de flexibilizarlo y un conche su madre es que suena que no hay no hay un ente mediático entre todo lo que ocurre entre las patentes entre la vecindad el barrio faltan como decís tú faltan hartas cosas todavía por mejorar que bueno que se ve algo de esperanza en como ha ido creciendo la gastronomía en Chile porque claro esto es lo malo pero también hay que destacar lo bueno creo yo ¿no? o sea hoy día tú tenés tu restaurante testardo ¿cuáles son las direcciones? en Viña y no en Viña cerré ¿ah cerraste en Viña? ah no tenía idea no pero esa es conversión de negocio en Viña me fue como el pico no en Viña perdí más de 150 millones de pesos perro chucha wean sí 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 pero ¿por qué wean? porque wean Viña Marino que se va a Santiago y vuelve a ser profeta en su propia tierra dice voy a abrir una pizzería la trato de hacer lo más encachada posible con el manso horno la cuestión que te gastas en arquitectura no sé qué y que sabes que acá te está yendo bien en Santiago entonces replicar el mismo modelo debe ser claro y la gente no te compra mira tú o a mí no me compraron ya entonces tú decís puta ¿en qué estoy fallando? en los precios bajo los precios claro en el alcohol misma historia no porque wean estoy seis meses para la patente de alcohol y tú empiezas a perder plata porque te dicen no hay tienes chelo entonces voy al local del lado porque yo vine a tomarme una chela con una pizza mira entonces weón después de un año de operación que perdí plata ¿qué haces tú como ingeniero? nada cerro cerro uno dice no puta mi localcito que hice con tanto cariño y la wea no pues mi perro lleváis perdiendo plata un año cerro entonces además de las pérdidas por flujo mes a mes la inversión inicial claro que me quedé básicamente con el puro horno entonces puta es complicado porque tenés problemas con el arrendatario o sea con quien te arrenda la propiedad tenés problemas con algunos proveedores porque claro tú decís puta viña no está dando plata no está rindiendo Santiago sí claro entonces Santiago le está financiando la operación a esta wea entonces claro al final esos ya son más como delice como claro de un emprendedor que dice oye ¿sabís qué? te chupas el dedo y decís ah voy para acá porque no es que como oye wea hizo el estudio no wea de repente es de guata y tenés un poco de plata y tenés financiamiento pero te va mal te va mal lo más que sabés que Max siempre he querido recalcar porque de repente no escribe gente al Instagram como quiero abrir mi negocio quiero hacer mi emprendimiento gastronómico la verdad con cuánto tengo que empezar oh que buena me encanta ese tema y primero yo no no tengo idea porque yo no soy experto yo empecé este podcast y lo dije el primer episodio mi plan de vida es ojalá el día de mañana tener un restaurante claramente está un poco difícil hacerlo pero no perderé las esperanzas y las ganas todavía pero claro cuando les intento mandar distintos capítulos que hemos tenido con el hacedor de hambre con el pato cisterna que cuenta un poquito de esto o con los cabros del sete negroni ahora es la última que cuentan un poquito el modelo de negocio pero esa es mi parte favorita hermano explicar que esto no te vayas a ser millonario por abrir un restaurante porque son muchas pérdidas al principio duele mucho a ti te tocó te estardo en pandemia o no mira te propongo lo siguiente dale tú dale esto es que me hago pipí si hacemos una pausa hagamos una pausita hagamos una pausita y vamos con algo que llamo como y esto es de mi autoría no es que lo ya he sacado en el libro como la teoría fundamental en el arranque de un negocio cabros vamos a hacer una pausa ahora comercial de pipí y volvemos bueno oye después está pipí pause pipí pause como le decimos en alemán te quise guardar el pipí no si yo también fui a las plantas ahí y saqué un poquito para que estuviera más rico a ver cómo está esta cosa rico baja uria alto en creatinina oye Max vayamos retomando entonces lo que estábamos hablando íbamos a entrar al al tema del negocio eh ¿dónde nos quedamos? mira eh si mal no recuerdo nos quedamos en cuando mis seguidores mi gente mis colegas mis amigos me dicen puta Max weón quiero abrir un local tengo de acá hermanos de la guata de la guata de la guata que weón todo negocio todo proyecto nace de la guata del instinto más allá del número de la oportunidad de negocio y la weá y una vez me hicieron una pregunta que nunca se me va a olvidar me la hizo un tío un tío a quien admiro mucho que es de esos tíos de la familia que le fue impecable a los negocios siempre ah ya como el weón así que hizo todo de papel y le fue la raja weón siempre hay uno si siempre hay uno que le va así la raja y el weón me dice Max así habla Max quería hacer tu pizzería si ah esto fue antes de estar weón esto es primitivo te hablo hace 6 años atrás ah ya ya perfecto y le digo puta tío quiero abrir una pizzería porque weón caché que soy bueno weón me pego y no aprendí he tenido más claro y me dice y cuánto querés ganar qué buena pregunta cuánto querés ganar pues weón y quién le respondiste no pude responderle pues weón es que no cómo se responde a eso ya pues ahí su pedagogía llegó hasta ahí nomás pues weón yo ahora meses y años después te puedo replantear la misma pregunta y te digo perro tú querés poner un bar querés poner un pet shop querés poner lo que sea y yo te pregunto cuánto quieres ganar y ahí es cuando uno se sincera en el confesionario personal claro uno dice puta ¿sabés qué? yo que hoy día en mi pega no sé vos gano un millón dos millones cinco millones qué sé yo cuánto ganáis pero ganáis tanto supongo que hacer el salto a un emprendimiento que va a involucrar riesgo obvio horas de sueño que no vaya a tener y estresado los primeros años del proyecto cierto porque es tu guagua tú tenés que jugártela con un número es decir ¿sabés qué? yo me voy a sacar la chucha para que en dos años más tres años más cinco años más pueda ganar diez millones mensuales perfecto cinco siete veinte cien claro uno si querés claro pero da lo mismo el número pero decir qué número es entonces tú decís yo voy a ser feliz ganando diez millones mensuales perfecto perfecto y luego excel ya te senta bien tu excel y no así ciencia de cohete ha sido operaciones matemáticas fundamentales como por ejemplo yo qué sé hacer sé hacer pizza tú qué sabías hacer vender piscolas tú qué sabías hacer collares brownie queque me da igual pero todo valor agregado que tú le des a la materia prima a los servicios o lo que sea va a generar valor para el consumidor que significa ganancia ganancia de la cual después te van a taxar y le vayas a pagar al país huevo el impuesto porque eso es el IVA el IVA es el impuesto al valor agregado es el impuesto a la innovación entonces si yo digo ¿sabéis qué? yo si vendo una pizza en diez lucas IVA incluido me estoy ganando tres cuatro perfecto si estoy ganando cuatro lucas divide esos diez millones en la ganancia individual y ahí vais a tener una cantidad entonces vais a decir chucha ¿sabéis qué? vamos a vender por ejemplo cinco mil pizzas al mes ya va a pasar más fácil cuatro mil pizzas al mes para que me den ese numerito mágico claro esta AFP que te decían oye weón ¿cuál es tu número? así 250 millones para jubilar weón es la misma wea entonces yo digo debo vender cuatro mil pizzas perfecto perfecto ya claridad mental eso quiere decir que a la semana tengo que vender mil pizzas y tú decís bueno más o menos lo que me han contado la gastronomía se mueve en almuerzos y cenas tampoco voy a empezar a cambiar el comportamiento del ser humano voy a un almuerzo uno cena toma once entonces tú decís ya voy a vender weón en los días más fuertes viernes y sábado medianos jueves domingo y los días bajos lunes martes y miércoles en una distribución así creo que esa es la distribución de weybull en estadística entonces weybull tú decís voy a vender no sé que es como una ballenita cuando uno lo pone en un gráfico correcto voy a vender ahí en el fin de semana más en la semana menos entonces tú decís voy a apuntar al menos a vender no sé el viernes 500 pizzas correcto y tú decís bueno si yo pretendo abrir de 12 del día a 10 de la noche tengo 10 horas en donde tengo que vender 500 pizzas claro entonces más o menos haciendo una estadística básica tengo que vender 50 pizzas por hora en realidad weón deberíais vender como de nuevo otra distribución que se concentra entre las 7 y las 10 de la noche que es la hora pico cierto pero pico juguemos con promedio primero en este caso particular horno el horno que me voy a comprar me permite hacer 50 pizzas por hora claro si no si la respuesta es no cotizo uno más grande si la respuesta es sí estoy ok ¿cachai? si la respuesta es no me alcanza para comprar ese horno más grande aunque quisiera es bueno tengo que bajar mis expectativas y digamos sabéis que a lo mejor estoy súper contento ganando los 5 millones pero weón va a ser mi negocio y eso además va a capitalizar hacia mi persona el conocimiento intelectual porque no todo se mide en plata y en números es el know-how es la sensibilidad en cómo tratáis ya ahí bajáis toda la mitad son los IVA son las weá entonces tú decís a lo mejor voy a bajarme a 5 millones de gracias la mitad ya no son 4 mil son 2 mil entonces son 25 por hora y tú decís bueno ¿cuántas pizzas puedo hacer yo Max? yo hago 20 me faltan 5 necesito un part-time un part-time que bajo las reglas del juego de la dirección laboral tiene que trabajar tantas horas a la semana y empezáis a hacer tu pequeño Excel pequeñito primitivo con todos estos detalles ¿cachai? entonces tú decís ¿sabes qué weón? perfecto para comprar mi horno mi mesón de trabajo mi arriendo de local necesito todas estas cositas y ya conocimiento general de los archivos weón que cualquier emprendedor te puede decir a nivel mundial tú decís puta hay ciertas cifras que son como números y reglas de oro ¿ya? como por ejemplo si mi venta van a ser qué sé yo 50 millones de pesos donde voy a qué sé yo ganar entre el 10 y el 20% como ganancia yo no quiero que mi arriendo signifique más del 5% de mi venta perfecto es decir 5 millones ya estaría así como en el tope ojalá menos porque voy a estar minimizando los costos fijos claro que mi capital humano ¿cachai? que mis horas humanas no signifiquen más de un 20 un 25% sobre mi venta total perfecto ¿cachai? porque yo ya sé que dado el horno dado los metros cuadrados mi capacidad física ¿cachai? para atender a gente para atender a gente va a ser tanto yo no te puedo sería un error garrafal decirte pico veámoslo en el camino no pongo porque tenís que ver la cruda cuántas mesas vaya a tener quiero decir que en estos metros cuadrados yo no puedo atender más a esta gente salvo que se me haga una fila huevón y la gente esté dispuesta a comprar pero puta vámonos a la media no al caso como claro top siempre entonces cuando te preguntan ¿cuánto quiero ganar? luego la pregunta es ¿qué tengo que hacer para ganarme eso? y esas son preguntas que uno se responde en un brainstorm con tu socio o con tu mismo ¿tú crees que fallamos mucho los que intentamos emprender o los que han intentado emprender en lo que tú decís en llevar o compararnos a casos de éxitos que son muy puntuales me refiero seguramente estoy inventando en estos minutos pero uno que consume harto Luisito comunica la hora de tú en Nueva York en una pizzería que había una fila huevón hasta no sé huevón seis cuadras y el huevón decía que era todos los días así y yo dije en volar yo no he visto eso en Chile por ejemplo una pizzería que haya seis cuadras dando la vuelta todos los días y uno diga no si yo puedo hacer eso y después reguláis bajáis un poquito los humitos bueno esa pizzería está desde los años 1720 porque después de la guerra no sé qué y tiene algo cultural del barrio y bla 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 correcto pero eso está bien en la medida que tú seas consciente que para hacer este fenómeno de una sobredemanda o eres una superestrella hiper conocido que además hace un plan de marketing tal para decirte que lo que te vaya a comer ahí huevón va a ser lo mejor de tu vida pero eso también es plata todo eso es inversión al final pero es un escenario en el cual no es representativo a la realidad exactamente compárate con la media y el mercado porque va a ser un escenario menos riesgoso como en toda inversión tú ves escenarios que son menos riesgosos o más riesgosos entonces sería tonto para una persona que no tiene experiencia en un negocio lanzarse lanzarse o sea hueón yo fui esa persona yo me tiré de cabeza siendo que tenía conocimiento del tema o no sí hueón y finanzas encima y contabilidad y hueón y coaches pero yo dije ah pico que es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar es que perdáis plata y yo antes de partir de un local compré un derecho a llave el derecho a llave me cagó porque no tenía la hueá al día entonces tuve que votar el arriendo y el dueño de la propiedad me dijo Max compraste el derecho a llave super acá tenía el arriendo pero te cuento que da lo mismo que el contrato diga que el arriendo viene por 5 años porque yo te lo voy a quitar en el próximo año porque va a ser un negocio es que eso pasa mucho y yo hueón arrendó un local le metí plata cayé perdí plata mandé a la concha su madre al señor Smith señor Smith chúpame el pico porque fuiste un sapo culiado que estuvo en mi casa comiendo que quería invertir en mi negocio me dijo oye hueón yo no te quito el local pero deja de invertir ya vos señor Smith venga para acá chúpelo señor Smith chúpelo y más señor Smith tiene una pizzería como el pico de tu pizzería te perdiste flor de negocio por hueón por hueón y por pesado sabés lo que me hizo el culiado cuando íbamos a firmar este negocio después de invitarlo a mi casa le hice pizza le dije señor Smith bueno vamos a ir para que no me quite el local yo pendejo no me quite el local yo le invito a la sociedad hueón nos va a ir bien el hueón me dice Max ¿sabés qué? siento que hacer negocios contigo es como estar negociando con la Coca-Cola como que muchas cláusulas muchas hueón y yo hueón siempre protegiéndome así como puta señor Smith yo quiero tener el poder del negocio porque es mi sueño y usted esto es secundario usted está invirtiendo y me dejó botado cacho yo hoy día nos va a la raja y yo digo el señor Smith hizo un mal negocio y Max cuando hiciste ese negocio con él por ejemplo ya veníais con tus redes sociales ya habéis pasado por Massachef pero el primer auto que me compré lo vendí ¿ya? para capitalizar mi negocio compré un derecho llave ocho palos le metí cinco palos más el proyecto diseño arquitectura es que te lo digo porque también la gente cree que únicamente porque uno empieza a ganar seguidores y está en programas de televisión y claro este hueón la tiene así regalada y no es así ¿quién dijo esa hueá? o sea indudablemente tener redes sociales ayuda y aporta ayuda pero hueón tenés que valerte por ti mismo pregúntale hueón a mil personas en la calle señor ¿usted le gusta la vainilla? sí ¿compraría? sí y después la estadística el hueón compra no compra nunca entonces tú decís como que puta bacán y todo pero como que nada te garantiza el éxito eso uno puede partir con una ventajita sí pero la ventajita de tener alcance para que te compres no te garantiza el éxito del negocio entonces ¿qué es lo que voy con esto? dejando de lado estas anécdotas que uno pierde plata se equivoca y toda la cuestión yo fui de esos emprendedores que le hubiera encantado tener al max de hoy de coach para decir las cosas que no tienes que hacer testardo significa terco significa porfiado ya y yo bauticé la pizzería testardo que significa terco en italiano ¿cachai? porque yo fui porfiado al iniciar el negocio de testadrudo me imagino de testadrudo porque fui como lero, lero, lero yo me voy a tirar a la piscina tengo plata así que me la voy a gastar no tengo plata el hueón del local me quiere quitar el arriendo hueón llega estallido social llega la pandemia con tu madre sacando del bolso no hueón uno terrible o sea no hay una fórmula matemática para comenzar un negocio pero si hay guías como las que te presento de preguntarte cuánta platita querés ganar para que calcules bien tu inversión inicial y esa inversión inicial ¿cuánto tiempo estás dispuesto a que la recupere? porque claro un inversionista por ejemplo tú tenés plata heredaste plata o generaste mucha plata pero yo voy con plata y yo Max tengo el know-how y tengo seguidores entonces tú y yo somos una buena alianza porque tú tenés la plata yo tengo el know-how de acá sale un macho ¿cierto? pero a ti que te interesa el payback tú decís ¿cuándo recupero mi platita? y al menos esa platita yo quiero no sé si garantizar pero si plantear un escenario realista de decir puta si nos va bien y vendemos las 2000 pizzas vamos a ganar 5 palos de esos 5 palos si nos vamos a mitimota vaya a tener ganancias de 2 palos y medio en un año van a ser 30 palos más o menos entonces chucha si pusiste 40 en un año y medio recuperar la raja la raja pero win-win para todos eso tampoco te garantiza que el éxito vaya a poder es un escenario sumamente positivo que te pueda pasar eso sí pero al menos esas son las cositas que sí o sí debes hacer plantearte distintos escenarios también sí pues también hay mucho de suerte ponte tú no sé que un crítico gastronómico vaya a tu local haga la mea nota o en mi caso que me hayan invitado hace dos años a la divina comida y yo ya haya ido con mi polena tezcardo y decir hola hago pizzas y me fue súper bien porque como que traje mucha gente que me compraran pero o te hacen una nota en el diario no te di cuenta y vendiste mucho bueno hay una cuota de suerte pero weón así son los negocios y por eso existe esta barrera imaginaria en por qué la gente de repente no quiere emprender porque implica mucho riesgo o sea weón de mis mejores amigos de la universidad que tomaron el camino de empresa grande gerente que partieron de consultor o sea perdón de junior y todo lo demás me dicen puta Max weón puta que hay que tener cojones weón yo a fin de mes hice mi pega más o menos y ahí se vieron mal weón ahí me llega mi sueltito mis bonos mi aquinaldo pero si yo no muevo la raja o si mi equipo no mueve la raja o si mis socios no mueven la raja uno no come pues weón y uno de repente en redes sociales ve todo color de rosa pero weón creo que representa un poco weón a la vasta cantidad de emprendedores que dicen conchetomar y emprendedores en todos los rubros o sea lo hablábamos antes de empezar podcast pero este podcast por ejemplo es un emprendimiento y tendrá sus pros tendrá sus contras obviamente y aquí nadie se está haciendo millonario o sea yo a la gente los voy a ver Arturo Negro están atrás y aquí estamos igual que como empezamos pero lo hacemos también pensando que en el futuro nos pueda ir bien nunca lo hicimos pensando en que va a tener una retribución monetaria al principio de hecho esto yo lo empecé como un tema de pasión no de ganancia correcto si pasa bacán la raja y si no pasa bueno verán distintas alternativas y uno avanzará respecto a eso pero también es esto de ponerse en distintas situaciones y dijiste tú si hubiese habido un max con los conocimientos que tenéis tú hoy día cuando yo empecé esto ¿por qué no los tenía ¿por qué no tenía ese max? ¿no lo buscaste? probablemente porque porque no te quería ir lanzando no supe cómo llegar me quería lanzar yo soy un perfil de persona más arriesgado ¿cachai? o porque simplemente no existían ocasiones de consumo de conocimiento como este podcast para decir oye y si pasa esto escucho un poquito más la voz de la experiencia de otras personas ¿cachai? porque al final si tú ponías a 100 emprendedores a contar su historia tú estás a contar anécdotas distintas como que el podcast donde invitan al dueño al PC Factory y cuentan historias como el lobo western yo digo hola bacán pero sí bombazo pero al menos que alguien se comprometa como que te apadrine claro ¿cachai? como que nos falta eso un poquito no sé como que la vaina de apadrina un emprendimiento a mí me fascina como que te juro por mi madre mucha gente me escribe por Instagram y weón les meto les meto audio audio así como perro no tengo tiempo pero weón mándame un audio te lo respondo en el web cuando wea claro ¿cachai? weón no tengo el teléfono ahí pero hace poco un amigo me escribió así como weón tengo esta idea me acabo de independizar y quiero abrir una especie de producción de eventos que tiene que ver con los asados y la cuestión y yo le pregunto ya ya pero perro weón te siento te escucho porque es como escucharme a mí en cinco años sí pero es que mucha la ansiedad que involucra que te dé que se prenda la bombilla para decir ah quiero es como lo que decías y tú antes de no sé pues bueno lo del food truck cuando eras y estás con amigos y te curabas y hoy abramos un food truck antes de eso era ¿abramos un bar? el cachado que siempre conversaciones de curado entre amigos era abramos un bar sí ¿cuántos weones habrán dicho eso? sí en su puta día montones 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 ¿cuántos de esos weones hicieron el par? no lo sé te apuesto que el 1% lo que me interesa de esas estadísticas es entender cuántas de esas personas hicieron las preguntas correctas exactamente como lo que yo te pregunté antes de partir el podcast que fue como oye ¿cuál es el modelo de negocios de este podcast? ¿quién paga todo esto? exacto no puta lo pagamos entre todos con la pega porque weón yo antes de partir la pizzería así como ya en ejemplo duro yo partí haciendo pizzas en mi casa sí y me gastaba platita tuya de tu bolsillo en invitar a amigos familia a decirles como oye estoy haciendo pizzas ¿qué tal si los invito a carretear? y ustedes me dicen ¿cómo está? después caché y dije oye puta me están quedando buenas me lo están pidiendo por ahí me lo están pidiendo puta eventito de cumpleaños y la wea y cobro barato porque weón esta wea del proof of concept o sea como el hacer el producto mínimo viable la prueba de concepto puta es fundamental weón porque cuando tú te convertís en un saco wea que es como oye hermano ¿sabes qué? tu pizza no está rica y tú decís no es que tú no sabés de pizza puta ahí partiste mal ahí partiste mal ¿cachai? yo tuve la la virtud de weón invitar gente que me dijeron puta Max esta pizza no está buena la chiclosa como un focus casi de de prueba y weón onda como que oye Max ¿por qué come polola? weón trae a tu polola a mi casa por favor necesito que pruebe mi pizza puta está rica tu pizza pero como que le falta sal ajustemos la sal ah ya bueno y tengo un un librito donde escribí todo el puto feedback weón y weón y todos los viajes o asistencias que iba weón a una pizzería anotaba todo weón que si ya usaba que hacía la gente weón o en los eventos que pensaban entonces al final es como que weón de alguna manera tenéis que partir Max Max ¿y por qué fue la pizza para ti? ¿querís saber? sí tenéis tiempo ¿no? yo acá aguantamos mira a ver está jugando chile nomás ojalá que la llevo bien a los cabros espero que sí pero mira convengamos que la pizza si bien y esto para todas las personas que estudian como ingeniería ingeniería comercial y que te hablan de emprendimiento innovación la pizza es un océano rojo es decir un océano altamente competitivo yo no estoy haciendo aplicaciones ni innovación estoy vendiendo algo que se vende hace 500 años que trato de competir por marketing por calidad y por propuesta de valor precio también y yo antes de esto de ser un o sea siempre he sido un buen consumidor de pizza me llamó la atención yo aprendí a hacer pan porque me invitaron a participar en un proyecto que involucraba saber hacer pan perfecto y la empresa que me invitó a participar en el proyecto me puso un maestro panadero que me enseñó a hacer pan y yo dije hueón la raja aprendí a hacer pan agua harina levadura sal producto milenario fermentación sabor el producto que más consumimos en Chile es el pan hueón loco y un día se me ocurrió eso es la pregunta profe el conocimiento que ha adquirido hacer pan con pica con polish con masa madre con prefermento sirve para hacer pizza y me dice obvio me lo dice en catalán me dice pues claro pero necesitas un horno no panadero un horno de pizza y esa empresa casualmente empezó a importar hornos de pizza italiano cáchate y me dice Max querís venir a huevear a la fábrica hueón a probar el horno y acá se me prendió la ampolleta hueón yo dije yo dije esta hueón sígueme en los números sígueme en los números un kilo de harina luca agua cercano a cero sal hueón cercano a cero levadura cercano a cero en costo marginal cierto entonces dije si a un kilo de harina lo hidrato con el 60% de agua cierto luego salo al 2% de sal al 0-1% de levadura lo mismo pero bueno estoy teniendo 1.6 kilos de masa en básicamente mil pesos no malo cuando le digas el número no suena nada un bollo que está entre 300 y 400 ya ponle 4, 8, 16 de este kilo de harina me salen 4 bollos ¿en cuánto me está saliendo un bollo de masa? 250 pesos claro ¿cuánto se demora una pizza en hornear en este horno napolitano? 90 segundos entonces tú decís weón la papa tengo un bollo de 250 pesos tengo la salsa de tomate que me cuesta 200 tengo el queso que me cuesta qué sé yo 500 pesos tengo un costo más o menos de luca lucaquina que en 90 segundos lo puedo transformar en 8 luca 6 luca 9 luca 10 luca dependiendo de los ingredientes varios que le ponga pero dije weón la zorra soy capaz de transformar un elemento en 90 segundos que pasa de costar el 20% digamos a este 100% entonces tú decís pau la pizza tiene un costo marginal del 20 al 25% que la raja matemática y su tiempo de transformación son 90 segundos entonces dije weón quiero hacer una pizzería con chico madre ahí fue como weón con todo quiero hacer una pizzería porque aparte que a uno igual se le calienta el ego y dice mi pizza va a ser la mejor y ahí va como cualquier que nace con un sueño de hacer la polera más linda o la con mejor talle y todos tenemos algo que ofrecerle al mercado todos tenemos algo que ofrecerle al mercado es brigio ese el tema como nacen las ideas pero también porque uno se motiva con esa idea porque tú podrías haber hecho cualquier tipo de cocina porque le pegáis a todo al final y dijiste voy con esto que claro ahora cuando lo contáis en números en lo matemático suena súpermente puta con ganas de ir a invertir en algo así pero también ponéis al tiro el contra es uno de los productos que más se vende también en Chile la pizza me imagino o sea hoy día vemos pizza desde el fast food hasta lo más tradicional te diría que dentro del top 3 está el sushi la burger y la pizza y la pizza claro y lo otro también weón es que tenés que creerte el cuento weón eso también creerte el cuento weón porque hay mucha gente que te puede decir bueno oye weón mira a veces esta va a poder sonar muy loco pero las mismas personas que me hicieron coaching que me hicieron estas preguntas de Max bla 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 cuánto querís ganar cómo lo querís resolver etc cuando fracasé un par de veces me dijeron Max ¿sabís qué? tú que soy influencer weón dedícate a los eventos dedícate a los videos no hagas una pizzería porque no es para ti claro y a mi mardía luego yo conchito madre yo dije ¿sabís qué weón? este weón no tiene razón y no es que lo haga para demostrarle a esa persona que yo tengo razón es para hacerte entender que van a haber muchas personas que nos van a alentarte siempre ah no eso está clarísimo que te van a decir oye weón ¿sabís que tu wea está mala? pero weón si te lo dicen 200 weones preocúpate a lo mejor realmente tu producto es que va te vuelvo tú lo tenías del lado gastronómico yo lo tengo acá además de las comunicaciones si yo me hubiese llegado llevar por los comentarios que me caen acá correcto esta wea dura hasta el capítulo 1 sí po ¿cachai? así es y hubiese sido así seguramente pero uno tiene que seguir vamos haciendo pruebas pruebas de ensayo pruebas de ensayo pruebas de ensayo si ya ha pasado un año y tú ves que en verdad no creciste lo que pensaste que iba a crecer generar contenido que iba a generar ya te empezaste a replantear tal vez esto no es lo mío buscaré otro camino y lo mismo me imagino que para todos los emprendimientos al final uno tiene que creo yo lo que dijiste tú la actitud y la pasión no suman multiplican es más cuático es correcto ¿cachai? y sabéis que creo también que aporta mucho a este diálogo no todo es directamente proporcionar a la plata a los números eso es muy importante sino que es el capital intelectual edúcate está lo mismo la cantidad de plata que le inviertas a tu educación porque todo te va a hacer clic en algún minuto bueno aprender todo una herramienta que algo te va a ayudar a catapultarte a la ejecución de un negocio y por eso me encantaría en esta pequeña sección recomendar tres libros que a mí me han ayudado yo los voy a anotar acá los voy a anotar super libro número uno uno de mis favoritos un libro que se escribió en 1930 y pico el hombre más rico de Babilonia best seller recomendadísimo a cualquier persona que quiera aprender de finanzas a un nivel como muy básico muy histórico pero muy clarificador segundo el clásico que va a decir ah si lo escuché pero no lo oigo padre rico padre pobre léetelo léetelo es como que ah si el principito lo gacho léetelo es como no leerse el principito y tres el sutil arte de que todo te importe un carajo ¿de quién es ese? no recuerdo el autor pero ese me lo regaló pero si se llama el sutil arte de que todo te importe un carajo en inglés es como the subtle art of not giving a fuck está bueno ese titular está bueno pero dentro de esa selección el hombre más rico de Babilonia es un libro que hoy día lo pilláis por mercado libre como a 5 o 6 lucas barato es cortito debe tener como 150 páginas te lo puedes leer un fin de semana y weón te hace entender en un contexto weón de la época de Babilonia la ciudad más rica donde hoy día vendría siendo como Irak en Mesopotamia donde estaba el valle del Éufrates está bien pero está muy bueno porque el hombre más rico de Babilonia habla de las enseñanzas de Arkad el hombre más rico de Babilonia Babilonia la ciudad más rica instalada en el Medio Oriente en su minuto que después la quemaron pico pero tú decís dentro de la ciudad más rica en el Medio Oriente ¿quién es el más rico? Arkad Arkad la inversión a través de la educación financiera Arkad luego de enseñarle a estos primeros profesores estos profesores le enseñaron a otros profesores a enseñar a generar riqueza porque weón a mí en el colegio no me enseñaron a generar riqueza de hecho pueden ir a ver que bueno lo trae el Max a colación esto el capítulo de Francisco Ackerman que hablamos de educación financiera muy bueno para que lo vayan a escuchar y tener los tips básicos básicos que todos deberíamos tener y que lata que nos los enseñen yo soy fan de Francisco Ackerman y me encanta cuando dicen weón yo quebré a mí me fue como el pico y ahora te enseño cómo hacerlo porque weón yo estaba en sus zapatos weón y es bacán que te lo digan de esa manera weón no así como ay sí mira tenés que hacer esto te enseño desde el dolor y desde el conocimiento y ese libro me ha ayudado bastante porque weón de nuevo Ingeniería Civil Industrial Adolfo Ibañez lo que tú queráis bueno universidad aprendí cosas sí le agradezco a mi madre por haberme pagado la universidad estoy en deuda con ella por eso pero weón no te enseñan a generar riqueza no te enseñan a generar empleo no te enseñan a generar valor mucha teoría mucha teoría pero este pequeño espacio de conversación que tuvimos tú y yo te garantizo que a más de alguna persona le va a hacer clic weón y le van a disparar con un par de triggers para weón querer hacer algo distinto y ojo lo digo aquí y ahora y se lo digo a toda tu hermosa comunidad estoy en Instagram estoy en TikTok weón estoy en Whatsapp no te voy a dar mi Whatsapp porque hay más personas pero weón loco escríbeme por Instagram mándame un audio en la corte y dime weón tengo ganas de hacer esta weón y te juro que voy a hacer mi mayor esfuerzo para darte al menos una idea un tip weón o responderte el mensaje algo te va a llegar por último un corazoncito por último si te hace sentido o no puta weón weá de cada uno pero al menos te juro que yo quiero estar ahí para ti porque weón yo estuve ahí también weón yo estuve en el minuto cero weón y puta que es agradable estar en el minuto cero con alguien que te apadrine weón con un caballero del zodiaco de armadura dorada que le ayuda al caballero de bronce weón a pasar las 12 casas weón y salvar al universo pues con chetumadre que buen anime pero es que weón si hay que ayudar al prójimo como los scouts weón como pícoro weón ayudó a gohan weón a hacer un puto saiyan cuando su padre culiado no estaba ni ahí weón estaban en como se llama en el upside down entrenando con cayosama con cayosama si weón no es que eso porque al final muy pocos más hay que decirlo sean sean el momento para poder poder venir a hablar también espacios que son tal vez un poquito más nichos yo no tengo los seguidores que tenés tú no tengo el estado mediático que tenés tú obviamente pero en lo que yo puedo aportar a la comunidad genial si alguien me escribe me dice me ayudó el capítulo yo ya me siento bacán con la weá quiero que sepáis que lo que tienes que no todo el mundo tiene esa lo que hiciste tú de poder contestar a Max sumamente transparente le escribí por Instagram y fue como weón caché que me empezaste a seguir en el podcast y me dijo weón la raja es lo que vi no sé qué démosle poca gente hace eso Max y poca gente como tú me saca a mí del contexto cotidiano del cual comparto mi día a día y las weá pero me pone sobre la mesa con un copete con un rico micrófono con un buen retorno para poder abrir un espacio y poder comentarte estas cositas porque por ejemplo yo mi línea editorial en general del día a día no es como Francisco Ackerman que te estoy hablando de finanzas mas si tú me invitas a tu podcast yo te voy a contar de manera de tu experiencia y histrónica weón loco hablemos de esto porque te juro que no siempre tengo el espacio para poder inspirar motivar o al menos informar weón de cómo lo hice yo porque si lo hice yo weón yo no soy ningún superhéroe claro y si lo hice yo weón con o sin ayuda vos también lo podías hacer weón entonces te juro se te despierta el bicho de querer emprender weón loco alimenta ese bicho weón que no te coma la ansiedad no necesariamente tienes que hacer el negocio o el emprendimiento o la fundación o la idea o el proyecto en el día uno pero si macéralo edúcate haz una piedra angular rellena tu carpetita nota las ideas eso es super lindo weón si eso es verdad porque todo tiene su momento todo tiene su lugar weón y te juro que yo creo que cuando uno despierta ese querer esa weá es imparable si es imparable si nadie te frena ahí nadie ni con la barrera más sólida logran detener ese trencito correcto Max tenemos que ir terminando porque se nos pasó un poquito la hora pero nada me encantaría tenerte en un segundo capítulo me quedó literalmente hablamos de dos puntos que tenía en la pauta de nueve pero sabéis que también es bueno traerte un tema de conversación que tal vez en otros espacios no podrías hablarlo con tanto detalle correcto y nadie si alguien quiere conocer más de lo que ha hecho Max uno pone en YouTube y aparecen varios videos tuyos pero me faltaba este espacio de tu lado emprendedor de empresario no el empresario de grandes marcas sino de de un nicho de un de un algo muy concreto que es el sector gastronómico que a mí me fascina me encanta y qué rico que hay ahí venido y y antes de terminar una pregunta una pregunta seria a ver ¿extrañáis la carta física o te gusta la carta QR ahora? eh mira hoy día te puedo decir que he dejado muy de lado el fundamentalismo de decir puta ahorremos papeles QR todos tenemos teléfono weón hoy día creo que tener una carta física es muy barato es imprimir un papel plastificalo y chao no gastaste más papel un QR es tiempo y tal y de repente me llegan clientes y me dicen ¿y no tiene carta física? señora sí ah la tenís y la tengo eso y tú decís eso tenés que escuchar a tu gente porque en algún minuto yo te juro uno igual siempre comete errores uno de repente dice weón ¿sabés qué? yo weón no sé no voy a vender este producto porque yo quiero que esto sea así pero si el mercado habla y el mercado te pide una carta física te pide tener por ejemplo no sé weón una Fanta claro bueno la gente te pide Fanta vende la weá dale el gusto porque al final uno y al menos en mi rubro uno es un humilde servidor claro que está dispuesto a atender gente para satisfacer su necesidad de alimentarse de la mejor manera posible de la manera más lúdica con el mejor servicio la mejor sonrisa para que ellos me den su dinero y que yo pueda mantener mis intereses weón andando ¿cachai? entonces weón carta física siempre es bueno tenerlo hoy día te diría que es casi tener como te podría decir como cambiamos el refrán de el as bajo la manga weón la carta es que extrañamos esa carta física con esa manchita de vino tinto media grasosa que demostra al final que era usada weón que ahí hubo gente detrás de esa carta así que nada Max oye como todos los invitados les dejamos un momento en la cámara amiga esta es la tuya creo para que entregues un mensaje tal vez de ánimo a esa gente que está emprendiendo y dice chucha weón parece que voy a salirme de esto dale un pojón más entregar bueno ya dijiste los que quieran hablarle con todo el tiempo que tenga Max en responderle obviamente cuesta uno intenta hablarle a todo el mundo y me imagino que en tu caso es todavía más gente nada dejarte este minuto de despedida y agradecerte obviamente por haber estado en este podcast y espero tenerte en una segunda segundo capítulo para hablar de los ocho puntos que me quedaron restantes para la siguiente si queréis podemos hacer algo más distendido y hablemos de carretes de cosas más suavecitas viejo tú me dices upa y yo chalupa upa chalupa perfecto y lo hacemos ahí en el patio nos lo hacemos acá adentro para que quede más listo aquí y ahora sobre todo que ahora se vienen los días más primaverales eso bueno gente y querida comunidad de verdad muchas gracias por llegar hasta acá en este podcast de verdad creo que fue una conversión bien larga bien interesante me encanta sacar estos temas y te quiero dejar con un mensaje weón de repente y aunque esto suene genérico la vida puede parecer que va súper cuesta arriba súper cuesta arriba que no resultan los proyectos pero weón si confías en ti y tienes una idea clara y de repente tu círculo cercano no te apoya weón pásatelo por el chiquitín porque weón si tú crees en ti weón y le dedicas el tiempo y eres honesto contigo mismo weón todo va a estar bien weón y te juro a veces weón los problemas que uno tiene weón parecen ser más grandes de lo que realmente son weón los problemas que tenía el año pasado por ejemplo profesionalmente personalmente parecían ser un agobio que nunca iban a acabar y ahora mírame tomándome un whisky contigo weón entonces weón loco principalmente negocio proyecto o lo que sea disfrútalo eso porque eso va a definir la persona que eres y lo que vas a hacer en el futuro pizza pan startup tecnológicas weón podcast weón estafas internacionales weón no lo sé cuál sea tu negocio pero por favor de Tinder dale duro edúcate invierte en capitalizar tu intelecto weón tírate a la piscina pida ayuda y weón no te rindas eso es todo lo que te recomiendo weón y un saludo por todos Max muchas gracias si quieren ver a Max en otro capítulo pónganlo en los comentarios sería genial sé que tenéis un lado geek que comparto profundamente y me encantaría hacer un episodio hablando jugando los videojuegos pero del inicio weón tú me ponís un Smash Brothers no weón ahí vamos a hablar ahí vamos a hablar gente espero que se hayan cuidado el 18 de septiembre que este capítulo sale después del 18 que lo hayan pasado bien hayan comido harto y nos vemos el próximo jueves como todos los meses toda la semana en la buena vida y en la poca chau 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 Gracias por ver el video.